Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a la ciudad más rosa del país. Hogar del Cerro de la Bufa, de la Mina El Edén, del Sombrerete y ya lo sabemos también. Hogar del Estadio Carlos Vega Villalba y de los mineros de Zacatecas que hoy abren la jornada número 6 de la Liga de Expansión cuando reciban a Tepatitlán. Revisan el reloj, los últimos detalles y ¿qué creen, señoras y señores? Arranca el partido en Zacatecas. No solamente en la categoría, sino que llamó la atención en primera división. Exactamente, cuidado que viene Angul, la tiene López, le pega. En el fondo, Anthony Monreal se queda con el balón. Tocan con Aguilar, el 17, cuidado con el centro. Quien llega, buscan a Rosario Jota, el recentro, remate. Y en el fondo, otra vez, la defensa de Tepatitlán. El movimiento del valor es el que va a buscar el brazo. Lo que dice el hábito es que ve la mano, se dejó. Cuidado que llega Angulo en favor de los locales. Es Aguilar, cuidado con el centro. ¿Quién remata? El balón se va por un lado. Lo parecía a Masturro, se dejó. Cuidado con el centro, intentaba llegar Angulo. El centro de Tepatitlán. Aquí el tiro de fuera del área. Y vamos a ver si alcanzamos a escuchar las voces del área. Cuidado con el centro. Por ahí me andaban sorprendiendo a Monreal. Sí, definitivamente. Aquí en el fondo rechaza Monreal. Cuidado, la tiene Pérez. ¿Qué va a hacer Pérez? ¿Se lleva o no? La pisa, hace la finta, retrocede. La tiene López. ¡Qué gran recorte! ¡Fuera! Cerca el cuadro de Tepatitlán. Por lo pronto ya estamos llegando al minuto 45. Y quizás será la última para los mineros. Que van con Márquez. El número 8 mete velocidad. La pisa perfectamente bien. El recorte es lindo. ¡Gol! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Poste! Márquez revienta el poste. Vaya recorte. Le pega de zurda. Muy cerca de abrir el marcador, Gabriel. El número de doble, pero te dejo. Cuidado, sí. La pelea. Tepatitlán. Robles. Cuidado con el trazo. La tiene López. Cuidado que la tiene López. ¡Le pega! De hecho, aquel episodio complicado que tuvo este futbolista. En aquel partido de Copa MX, recordarás tú. Contra Querétaro, que lo abuchaban por una expulsión. Cuidado. Cuidado que viene Aguilar. ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡No, no, no! ¡No puede ser! Se va por un lado. Cerquita. Muy, muy cerca el conjunto de mineros. Y mira, del que hablábamos mucho. Lejado de las canchas, tanto como jugador o como entrenador. Lo que usted quiera. No, la verdad es que termina por resolver Medina. Aquí tocando con Mascorro, que no ha tenido mucha participación. Ahora le pegan de fuera del área. Número 8, que ya lo decías. Por momentos en el primer tiempo tuvo algunas de peligro. En el segundo completamente desapareció. Ojo que viene Pérez por la derecha. ¡Le va a pegar de zurda! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡No puede ser! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! El empeide, el pie derecho o el izquierdo que quisiera utilizar Rivera. Bueno, agarró desastre. Sí, la verdad es que... ¡Cuidado con el centro! ¡Quién remata! Y aquí, cuidado. Puede ser sorpresa. La tiene Pérez. Cuidado con Pavel Pérez. ¡Balón filtrado! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Levántate y ponte a jugar! ¡Levántate y ponte a jugar! ¡Me parece que bien marcado a los Zacatecanos. Después recibirán a los alebrijes de Oaxaca. Aquí en el Estadio Carlos Vega Villalba. Y después visitarán el Banorte para medirse a Dorados. ¡Vaya partidos que tendrán cuidado! ¡Gol! 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 ¡Y báilale, báilale calero! ¡Báilale calero! Porque sí, es gol de Mineros. Uno por cero está ganando el conjunto Zacatecano. Camiseta número 21. Ya está derrotando a Tepatitlán al minuto 87. Tuvo sus ocasiones para poder convertir. Y de alguna manera lo que se había planteado. Mientras que Mineros tuvo otra intención seguramente en el inicio. Te dejo. Y ojo que puede venir el segundo. ¡Puede venir el segundo! ¡Llega o no! ¡Otra vez! ¡Que salga el arquero! Así la instrucción. ¡El trazo largo! ¡Y qué crees! ¡Se le acabó el tiempo a Tepatitlán! Los Mineros prácticamente en el último suspiro. Se llevan los tres puntos del Estadio Carlos Vega Villalba. Así ganó Zacatecas. Ganaron los Mineros uno por cero. A Tepatitlán. A los Salteños de Jalisco. O sea, de los últimos minutos fue cuando cayó el gol de este hombre que vemos en pantalla. El 21, Calero. Que es el que pone cifras definitivas. Gabriel. Un partido que tuvimos que esperar mucho. Para poder tener cambios en los cartones. ¡Gracias! ¡Gracias!